Oh, 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 oh Oh, 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 oh Solo una mirada, no hay cosas que entender Digo una palabra, todos paran para ver Hoy es el momento, pero estoy atento No quiero echarlo todo a perder Siento está aquella, persona especial Que estando con ella, me potencia mucho más Si te ven conmigo, eso es un peligro Todo lo que te digo es real Como quiero yo agarrarte y probarte a besar No sé cuánto tiempo voy a ser mortal Pero para encontrarnos nadie puede saber Ya pensé y sé que debemos hacer Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos y no hay más que hacer Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos y no tenemos que hacer Solo una mirada no hay cosas que entender Ninguna palabra todos paran para ver Este es el momento pero estoy atento No quiero echarlo todo a perder Siempre está aquella persona especial Estando con ella no potencia mucho más Si te ven conmigo eso es un peligro Todo lo que te digo es real Como quiero yo agarrarte y probarte a besar No sé cuánto tiempo voy a soportar Pero para encontrarnos nadie puede saber Ya pensé y sé que debemos hacer Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos y no hay más que hacer Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres ser la fugitiva con el amor Y si tú quieres sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos, después vemos que hacer Y si tú quieres, ser la fugitiva con mi amor Y si tú quieres, serás fugitiva con mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos, después vemos que hacer Y si tú quieres, ser la fugitiva con mi amor Y si tú quieres, serás fugitiva con mi amor Y si tú quieres, sabes lo que puede suceder Primero nos marchamos, después vemos que hacer Oh, 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 oh